Si tú fueras un ama de casa promedio, dentro de un vecindario bastante tranquilo, y un día tu esposo te regala una muñeca antigua, pero justo esa noche una secta satánica intentará matarte. El problema es que la muñeca será poseída por un ente siniestro. ¿Crees poder tomar las decisiones correctas y evitar ser víctima de un demonio que te acosa todas las noches? En este video te diré lo que deberías hacer y las decisiones que deberías tomar para poder sobrevivir en Annabelle. Esta es la historia de Mia y John, quienes son una joven pareja que están a punto de tener un hijo. Ambos tienen una gran amistad con sus vecinos, los Higgins, quienes desgraciadamente hace dos años escapó su hija, que se llama Annabelle, y lo único que saben de ella es que se unió a una secta satánica. Y el problema con este grupo es que entran a las casas y matan a los que están habitando en ellas. Es por eso que Mia no está de acuerdo que John no le ponga seguro a la puerta de entrada. Y a pesar que ella se enoja, John ya tiene un plan bajo la manga, pues le tiene una sorpresa. Es una muñeca con un aspecto bastante curioso y que de hecho es bastante difícil de conseguir, ya que si no lo notaron, pues a Mia le gusta coleccionar muñecas. Al caer la noche, Mia se despierta por un grito. No logró ver nada, pero a sus vecinos alguien los asesinó. Despierta a John diciéndole que quiere hablar a la policía, pero John es más tranquilo, así que dice que primero irá a ver qué fue lo que pasó. No pasa mucho tiempo y asustado sale de la casa cubierto de sangre. Entonces Mia entra a su casa y rápidamente habla a la policía. Totalmente desconcertada, ni cuenta se da que hay alguien dentro de su casa. Es una mujer que con una muñeca en brazos y junto con su novio la atacan. Que para este punto el esposo no sé dónde diablos andaba, pero llega después de que apuñalan a su esposa. Para su suerte llega la policía y ellos no se andan con tonterías. Llegan y al primero que ven le disparan. No saben si es el bueno o es el malo, pero luego investigan. Pero las cosas no terminan aquí. La mujer que entró a su casa está muerta en la habitación que será del bebé. El problema es que su alma ahora vive dentro de la muñeca. Bueno, bueno, aquí el primer error es de la pareja y ese es no llamar a los vecinos. Hablar a los policías en esa instancia sí era muy exagerado, pero a los vecinos no. Era el año 1967 y la manera de comunicación por excelencia en ese entonces era el teléfono de casa. Que de hecho en Estados Unidos era bastante común tener dos teléfonos. Uno en la sala comedor y otro en la recámara principal. Que de hecho sus vecinos sí tenían un teléfono en su cuarto. Y al marcarles en repetidas ocasiones podría pasar dos cosas. O que les contesten y sepan que están bien o que simplemente no les contesten. Cuestión que sería casi imposible porque el teléfono lo tienen al lado de la cama. A menos que sí les haya pasado algo. Y justo esto nos llevaría al siguiente error. Y ese es no asegurar las entradas de la casa. Ellos ya habían escuchado en la televisión que hay sectas satánicas que están entrando a las casas a matar a la gente. Por lo que si ya marcaste a los vecinos al menos tres veces y no te contestaron. El siguiente paso por lógica sería asegurar todas las entradas. Que de hecho es algo que siempre tendrían que hacer. De esta manera ella nunca hubiera sido atacada. Y no pondría en riesgo la vida de su bebé. Y en dado caso que de todos modos quieran entrar. El ruido de un vidrio rompiéndose. O el ruido de una puerta que quiere ser forzada. Sería la forma de darse cuenta que alguien quiere entrar. Para fortuna de Mia y John el niño está en perfectas condiciones. Mia solo tendrá que llevársela más tranqui. Así que regresan a su casa. Donde ya hubo dos homicidios. Y cada paso que den le recordará aquella noche. Pero al fin tienen una buena noticia. John tendrá que salir de viaje donde podría conseguir una oportunidad laboral. Ella está de acuerdo. Pero como única condición. Y como quiere olvidarse del asunto. Le dice a John que tire la muñeca. Y sin siquiera pensarlo. John la tira a la basura. Al día siguiente Mia se encuentra sola en su casa. El ruido de la máquina de coser la ensordece. Y la tele le roba su atención. Por lo que no se da cuenta que en la cocina. Alguien le encendió la estufa. Las palomitas están a punto de explotar. Y el humo no deja de salir. Su olfato le avisa de algo extraño. Y cuando se acerca a ver. Su casa se está quemando. Así que en lugar de hablar a la policía. A los bomberos. O siquiera salirse caminando. No logra coordinar sus movimientos. Y cae en la cocina. Cuando de repente. Alguna extraña fuerza la arrastra hacia el fuego. Por fortuna llegaron los vecinos. Y la rescatan. Ya en el hospital. Su esposo llega apurado. Y por suerte su niña nació sana. Mta. Yo pensé que tenía la mollera sumida de tanto golpe. Definitivamente Mia quiere un nuevo comienzo. Así que se van a otro departamento. Y para despejar la mente. Sale a dar la vuelta por el lugar. Y al pasar al lado de una librería. Es donde conocemos a Evelyn. Le da la bienvenida al condominio. Y además le regala un libro. Y una vez que Mia regresa a su casa. Terminan de desempacar las cosas que trajeron en cajas. Y se lleva la gran sorpresa. Que la muñeca está ahí adentro. Y en lugar de tirarla. O siquiera preguntarse. Cómo es que llegó ahí. La pone al lado de todas las demás muñecas. La cuestión es. Que derivado de ese momento. El entorno empieza a cambiar. Ya que una noche. Mientras Mia espera a John. El tocadisco se enciende de la nada. Y ella al acercarse a la ventana. Una fuerza desconocida la empuja. Y el problema. Es que ve corriendo a alguien. El ruido de la máquina de coser. La guía. La están atrayendo. Sin que se dé cuenta. Y al voltearse. El espíritu de Annabelle va tras ella. Bueno, bueno. El siguiente error es de la pareja. Y ese es. Conservar la muñeca. A la muñeca. La habían puesto en un basurero. Y sorpresivamente se la encontraron empacada. O sea. Si ella o John no la empacaron. Entonces ¿quién lo hizo? Nada, no es cierto. O uno de los dos está echando mentiras. O alguien se metió a tu casa. Por lo que definitivamente debieron quemarla. Ya que tirarla aparentemente no es suficiente. Todo esto teniendo en cuenta que estuvo en brazos en la muerte de una asesina satánica. Así que mantenerla en casa no es la mejor idea. Su siguiente error es no investigar el porqué de las cosas. A ver, cortaron de tajo su relación con el detective porque según ellos ya no quieren recordar lo que pasó. Pero sí conservaron la muñeca. Ellos realmente no saben el porqué los atacaron. Piensan que fue al azar. Sin embargo, el no indagar más en el origen del problema puede hacer que te enfrentes de nuevo a él. O incluso sus posibles consecuencias. Y la mejor pista para investigar y evitar que te vuelva a suceder es la que está dibujada en la pared. Ya que ese tipo de sectas por lo regular hacen rituales de adoración. Donde ofrecen su alma para obtener algo a cambio. Y que eso lo hagan en tu casa nunca es buena señal. Después de esto hace lo que todo mal cristiano. Acercarse a la iglesia solo cuando tiene problemas. El padre nada más le dice que se ponga el tiro. Que reze dos aves marías. Dos padres nuestros. Y así. Por suerte para la pareja. Por unos días todo se calma. Hasta que una noche Mia tiene que ir hasta el sótano. Está bastante oscuro. Pero ella lleva una lámpara. Sin embargo, la sorprende un ruido muy particular. Es el llanto de un niño. Y por detrás aparece una carriola. De manera ingenua se acerca lentamente. Digo, sin antes preguntarse cómo llegó el niño ahí. Si la entrada está por el otro lado. Conforme se acerca la respiración se acelera. Y los pasos cada vez son más débiles. Sorprendentemente es una manta con sangre. Y al tocarla el demonio la sujeta. Por lo que desesperadamente corre al elevador. Que para su mala suerte. Este no responde como ella quisiera. Así que no le queda de otra. Y se arma de valor. Su salida será la de emergencia. Rápidamente corre hacia ella. Pero la tirada es larga y bastante oscura. El demonio va detrás de ella. Hasta que por fin lo tiene de cerca. Afortunadamente llega a su departamento. Y tiene una marca bastante extraña en el brazo. Que al siguiente día sorprendentemente se le borra. Bueno, bueno. Aquí el siguiente error también es de mía. Y ese es acercarse a lo desconocido. Para este punto ya la atacaron de una secta satánica. Alguna extraña fuerza la jaló en su casa. Una muñeca que ya tiró. Aparece como por arte de magia en la caja. Y alguien que ya murió. Te ataca dentro de tu departamento. Así que si se te aparece de la nada un bebé en el sótano en medio de la oscuridad. Lo lógico es que no te acerques. Pero en dado caso que quiera acercarse. Pudo haber utilizado una silla como distancia. Y de esta manera solo tendría que mover la carriola en vez de tocarla. Y nunca de los nunca dejar de voltear hacia los lados. Porque es obvio que es una trampa. Significa peligro. De esta forma cabría la posibilidad de que no la tocaran. El siguiente error también es de mía. Y ese es no irse a revisar la herida. Lo primero que se tiene que hacer cuando uno se corta en la piel. Es lavarla para evitar una infección. Pero si la herida te la hizo un demonio. Ya no sé si ir con el padre o con el médico. Pero ante la duda. Primero ve con el médico. Ya que al día siguiente la herida desapareció. Así que tu esposo seguirá pensando que estás loca. Así que tener un diagnóstico médico te sería de mucha ayuda. Primero para evitar infecciones. Y segundo para que no te metan a un hospital psiquiátrico. Después de esto que pasó. Mía le habla de nuevo al detective. Y le pregunta qué es lo que ha investigado sobre la secta. Solo le dice que se llaman discípulos del carnero. Pero una foto le llama la atención. El símbolo que estaba detrás de Annabelle. La hija de los Higgins. Es el mismo que el demonio le dejó marcado a Mía en su brazo. Una vez que se fue el detective. Y sin perder más tiempo. Va a la librería de la zona. Y Evelyn la aborda. Le pregunta qué es lo que busca. Y después de tanto insistir. Le dice que un libro de brujería. Para que no se le aparezcan demonios. Y que no se prenda el tocadiscos. Y Evelyn le dice que ese libro está en la sección 4. Y no solo le dice eso. Sino que quien la acosa. No es un fantasma. Es un demonio. Un ser que nunca ha tenido un cuerpo. Y lo que busca es una alma. Evelyn aprovecha la confianza. Y le cuenta que su hija falleció hace tiempo. Y ella al intentar quitarse la vida. Escuchó su voz. Por lo que sabe. Que no era el momento. De regreso a su casa. Inesperadamente la carriola va hacia la calle. Y un camión la aplasta. Por fortuna. Mía tenía a su hija en sus brazos. Una vez que llega a su casa. Escucha un ruido que proviene desde la habitación del bebé. Ella se acerca lentamente. Y al llegar al cuarto. Las puertas se cierran de repente. Y después de que logra salir. Inmediatamente recoge a su hija. Pero la muñeca empieza a levitar lentamente. Y detrás está el demonio. Y al instante. John llega. Y ve a su esposa llorando. La situación ha llegado muy lejos. Así que le hablan al padre. Pero pues él les dice lo que ya sabían. Es un demonio. Y quiere un alma. El padre aún así tiene contactos. Pues conoce un matrimonio que puede ayudarles. El detalle es que viven lejos. Así que en lo que lo contactan. Él se llevará la muñeca. Una vez que el padre llega. Intenta entrar a la iglesia. Pero sale volando. Bueno, bueno. Aquí el siguiente error. Es del padre. Y ese es llevarse a la muñeca. Llevársela y meterla a una iglesia. Puede parecer una solución bastante razonable. El detalle es que ya se han intentado deshacer de ella. Y termina regresando. Así que la solución sería ir con alguien especializado en demonios. Justo como los Warren. Que de hecho el padre los conoce. Dice que la iglesia trabaja con ellos. Así que solo sería cuestión de esperar un par de días en lo que tardan en llegar. Por lo pronto lo ideal sería mantener a la muñeca en un lugar específico. Y a su hija nunca perderla de vista. Que bueno, tampoco puedo culpar la intención del padre. Pero si tan solo hubiera bendecido el departamento. Y aventándole un poco de agua bendita a la muñeca. Podría ser suficiente. Digo en lo que llegan los Warren. O incluso la solución más sencilla. Pero también más incómoda. Es que simplemente la familia se mude a la iglesia. Ya que como vimos. El demonio no es capaz de entrar. Ya que en centros religiosos como la iglesia. Son lugares santos. En el cual ningún demonio puede vivir. Bueno y en el caso de la película de la monja. Que por acá te voy a dejar el video. Ese lugar ya no era santo. Después de esto y por casualidades de la vida. El padre está internado en el hospital donde trabaja John. Y le dice que Anabel va a hacer lo posible por conseguir esa alma. Escuchando esto apresuradamente le habla a su esposa. Pero para su desgracia hay interferencia. Y ella no lo escucha. Cuando de repente alguien toca la puerta. Es el padre. O al menos es lo que Mia piensa. Es el demonio. Que de un golpe saca a Evelyn del departamento. Mientras Mia se queda encerrada. Pero el llanto de su hija le llama la atención. Por lo que va corriendo hacia donde está. Para su sorpresa a su hija no la encuentra por ningún lado. Y el demonio utilizando el techo le dice que quiere su alma. En eso llega John. Y junto con Evelyn entran al departamento. Y para su sorpresa Mia junto con la muñeca en brazos. Está parada en la ventana. A punto de tirarse. Bueno, bueno. Aquí el siguiente error es de John. Y ese es no hablar a la policía. Digo, o sea no era para que arrestaran al demonio. Cuando él le habló a Mia desde el hospital. No se podía escuchar porque había interferencia. Pero él después de ver las heridas que le ocasionaron al padre. Sabía que su esposa estaba en peligro. Por lo que hablar a la policía podría ayudarles en varios aspectos. El primero es que llegarían más rápido que él. Por lo que en caso que su esposa esté en peligro. Puedan ayudarla antes de que él llegue. Justo como cuando se estaba incendiando su casa. Por lo que el siguiente error es de Evelyn. Y ese es no pedir ayuda. Ok, ok. En la mayoría de ocasiones ser metiche está mal. Así como Darry y Rachel. Pero cuando eres metiche para ayudar. Puede ser de gran ayuda para la persona. Justo como los primeros vecinos de Mia. Que de hecho le salvaron la vida. Así que Evelyn debió haber pedido ayuda a los vecinos. Para tratar de romper la puerta. Ya que esta como tiene un seguro. Sería muy difícil poderla abrir. Así que la solución más rápida sería romperla. Esto se puede lograr con cosas puntiagudas. O incluso hasta con un martillo que alguno de los vecinos pueda tener. Ya que si no hubiera llegado John. Mia estuviera totalmente sola. Y después de que John vea a Mia parada en la ventana. Le suplica que no se aviente. Y por suerte logra sujetarla. Y mientras Mia se lamenta porque no encuentra a su hija. Evelyn entiende cuál fue su propósito de vida. Ya que será ella quien ofrezca su alma. Y el matrimonio sin siquiera decirle que no. Porque en el fondo si querían. Solo son testigos de ver como Evelyn se avienta por la ventana. De esta manera liberándolos de su maldición. Y así recuperando a su hija. Seis meses después la familia está súper feliz. Ya ni se acuerdan de Evelyn. Y el padre les dice que alguien se llevó a la muñeca. Porque nunca lograron encontrarla. Por eso la moraleja de la historia es. Si vas a dormir ponle seguro a la puerta. Nos vemos en otro video. Bye.